En Mujer Comprada, la traición de la hermana de Angélica trae consecuencias. Yo quiero saber nada de ti, entiéndelo. Estoy embarazada. Y Angélica renunciará al amor de Miguel Ángel. ¿Por qué tienes que estar casada? Yo no quiero un amor compartido con otra mujer. Es la última vez que nos viene. 8.30 de la noche a CK13.